tiene que elegir un Bet Knesset entonces si vive, no sé, en un lugar donde hay un solo Bet Knesset, no hay lo que elegir, si hay uno solo y se acabó pero cuando una persona tiene a su alrededor 10 Bet Knesset entonces, ¿cómo elige el Bet Knesset a dónde va a ser tefilah? ¿cuáles son los parámetros para elegir un Bet Knesset? ¿cómo? ¿y si yo así que me veo al Zafradí? ¿pero que dentro de tu musak va a tener las personas que pueden lo jazar? ¿sí? pero voy a decir que tengo 5 Bet Knesset Zafradí a mi alrededor, ¿sí? entonces, ¿cuál el hijo? uno va a elegir el que va más rápido, ¿no es mejor? ¿no es? ¿no es? ¿no es la mitad rápida? ¿eh? ¿que es la mitad rápida? entonces, ahora en serio cuando una persona tiene que elegir un Bet Knesset a dónde hacer tefilah entonces tiene que poner en la balanza varias cosas para tomar la decisión con el col si tenemos por ejemplo un Bet Midrash y un Bet Knesset ¿qué diferencia hay entre un Bet Midrash y un Bet Knesset? un Bet Midrash es un lugar donde no solamente se hace tefilah sino también se estudia Torah Shavaru Hashem hoy en día no puedo decir que todos pero la mayoría de los Bet Knesset son lugares donde no solamente se hace tefilah sino también se hace se estudia Torah bueno, hay lugares que son Shibot que todo el día están estudiando hay lugares donde hay Shiurim no todo el día estudian pero hay Shiurim en diferentes horarios según la Lajah es mejor hacer tefilah en un lugar que es un Bet Midrash que es un lugar donde no solamente se hace tefilah sino se estudia Torah porque la la categoría del estudio de la Torah está por encima de la tefilah y por eso si también se ve en la Gemara que los Jajamim trataban de hacer tefilah en el lugar donde hacía donde estudiaban Torah que ya fe ahora no solamente eso sino que el Bet Midrash sea un lugar más pequeño y hay menos gente que hace tefilah que en el Bet Knesset olai donde hay más gente es preferible el Bet Midrash el Bet Midrash es un lugar de mejor calidad para hacer tefilah que un Bet Knesset normal ok ahora después una persona tiene bueno dos opciones de dos Bet Knesset de hacer tefilah entonces es preferible que vaya un Bet Knesset donde ahí no solamente se haga tefilah sino también que haya Shurim que haya Drashot que enseñen Torah entonces eso es un lugar ¿por qué? porque si una persona va a un lugar un Bet Knesset donde solamente se hace tefilah entonces bueno va a hacer tefilah y se acabó pero si está en un lugar donde además de tefilah hay Shurim entonces por ejemplo él vino a Minjah entre Minjah y Arbit hay un Shur o en Shajarit no sé después de Shajarit hay también un Shur de Lajah o en la semana se organizan otro Shurim para la gente que vive alrededor entonces que eso es muy importante para la participación y si la persona tiene que elegir entre esos dos lugares que elija el lugar donde hay además de tefilah que haya Torah que si uno tiene dos Batek Nesiot que bueno que prácticamente es lo mismo en tema de Shurim pero uno tiene más gente y el otro tiene menos gente entonces Jajamim dijeron que es bueno hacer tefilah en un lugar donde hay más gente donde hay más más Hashibut donde hay más importancia y la cantidad de gente hace a esa importancia como está escrito Berrof Amadrad Melech cuando hay mucha gente cuando está la mayoría del pueblo entonces eso es una alabanza para el rey Abal a veces hay que tener cuidado porque Ulay hay mucha gente pero eso también provoca de que sea a veces difícil escuchar al Hazán o que uno tiene que sentarse lejos o que hay ruido entonces a veces en Shurim mejor un lugar compacto un lugar más pequeño para poder hacer tefilah de manera más cómoda y poder escuchar bien al Hazán y contestar los Kadishim y los Amenim que hay que contestar ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Ahora otra cosa es el tipo de gente que va a hacer tefilah a ese Bet Knesset si uno va tiene dos Bet Knesset tiene un Bet Knesset Baruch Hashem la gente es respetuosa la gente viene a hacer tefilah la gente está en silencio la gente respeta el lugar se comporta como corresponde entonces eso es ese es un tipo de Bet Knesset y después hay otro Bet Knesset donde la gente viene a hacer tefilah pero además de hacer tefilah hace otras cosas y platica con el vecino y habla de política y habla de esto y habla de Kornil Barim entonces y empieza a ver sus celulares en la mitad sus Whatsapp y sus cosas ¿Quién? en la mitad en la mitad del Shiur en la mitad del Shiur mejor entonces hay que dejar el celular en la mitad del Shiur y poner atención y a fe entonces entonces hay que tener hay que saber elegir entonces si una persona tiene un Bet Knesset donde la gente Bemet el ambiente de la tefilah es más sagrado es más profundo es más respetuoso entonces hay que elegir ese tipo de Bet Knesset y no ir a un Bet Knesset donde el ambiente es más no tan adecuado en lo que se refiere al Kabot que se le da a la tefilah ese es uno de los puntos más importantes que hay la Kavana de la tefilah sabemos que es el alma de la tefilah el cuerpo de la tefilah es el texto el alma de la tefilah es la Kavana entonces si una persona tiene dos Bet Knesset o tiene un Bet Knesset puede poner más Kavana más atención puede sentarse con su hijo y enseñarle mejor hacer la tefilah y que él vea lo que es un Bet Knesset cómo la gente respeta cómo la gente hace tefilah cómo la gente contesta amén y contesta al Kaddish y la gente no habla y la gente es respetuosa y escucha la Kriyatatorá y todo lo demás entonces ese es el Bet Knesset que hay que elegir ese es el Bet Knesset ese es el parámetro prácticamente más importante que tenemos para elegir un Bet Knesset lo más lógico es que una persona busque el Nusach el texto y la costumbre que sea adecuada a lo que él hace a lo que tiene de sus padres y si no tiene una tradición de sus padres bueno que se busque un Bet Knesset de acuerdo a lo que él elige de acuerdo a lo que es su costumbre porque como van si una persona hace tefilah en un lugar donde no conoce el orden de la tefilah entonces esa tefilah también no va a ser la más adecuada a veces también hay que pensar si elegir un Bet Knesset que está más cerca o más lejos si está más cerca es más fácil llegar temprano si está más lejos hay más recompensa porque uno camina más al Bet Knesset que por cada paso que uno hace recibe recompensa de Akadosh Barujú entonces bueno a veces se puede encontrar algo en la mitad que no sea ni demasiado lejos ni no sé no ir al más cercano por un lado que uno baja que uno baja y lo tiene Bet Yuka enfrente pero tampoco no ir a uno que bueno que tiene que caminar un kilómetro entonces camina unas cuadras entonces eso eso es bueno todo otra laja que tenemos en el Talmud y en el Shulchan Aruj es de que la persona no tiene que hacer Tfilah en un lugar alto cuando una persona hace Tfilah básicamente tiene que manifestar humildad frente a Hashem nos dirigimos a Dios le pedimos con humildad que nos dé lo que necesitamos lo que solicitamos entonces por eso dijeron Jajamim que la persona no se pare en un lugar si no sobre una silla o sobre un lugar que es una tarima que salta y que haga Tfilah porque porque no hay soberbia frente a Akadosh Baruj Hu como está escrito en Tehilim Shira Maalot Mima Makim Krati HaShem cántico de las alturas desde las profundidades te he llamado Hashem que es desde las profundidades profundidades es un lugar bajo esa bajeza no implica solamente una bajeza geográfica de lugar sino también a nivel de nuestra relación con Hashem de humildad frente a Akadosh Baruj Hu que Aznajón de que el Betakneset está escrito que hay que construirlo en el lugar más alto de la ciudad así está escrito Lejatejirá para darle cabot para darle honor para darle alteza al lugar donde nos reunimos para dirigirnos a Hashem pero cuando ya estamos dentro del Betakneset la persona misma tiene que estar en un lugar que manifiesta humildad y por eso no hay que hacer tefila en un lugar alto una vez estuve en un Betakneset si no me equivoco en Akko justamente Akko y en Akko hay un Betakneset donde hacía tefila el Ramchal el Ramchal en sus últimos años de vida vino a Eretz Israel y vivió en Akko y ahí se ve como había un lugar tipo un pozo un lugar bajo donde se ponía el Hazan hacer tefila y eso era para cumplir con esta laja que desde las profundidades yo te llamo Hashem ¿Quién? Ya fue ¿Está el Ram? ¿Calmos? ¿Ya llegó? Bueno Yo fui entonces aprendimos un poco de la historia tefila y los dejo con él Rav Kalmus por el mismo programa por el mismo canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Vamos a empezar el capítulo Yud en el Tanya. Y estamos hablando, más una vez, de la fuerza del hombre de cambiar sus fuerzas, se dice que el de la evolucionista se puede llamar, sus fuerzas animales, sus fuerzas, lo que lo llama el Tanya la alma animal, pero que en la verdad ya explicamos muchas veces que no es exactamente animal o algo negativo, sino que fuerzas de existencia del hombre. Pero dice el Tanya, solo transformó el mal para el bueno. Solo lo echó el mal de su corazón. Una persona que consiguió hacer eso, que es un tzaddik muy grande, que no sé de ustedes, yo no lo hizo todavía, no conoce mucha gente que lo hizo hacerlo. Pero una persona que llegó a este punto, ni que era tzaddik sheinogamu. Ve tzaddik veralo. Porque en el comienzo del Tanya hablamos que hay muchos niveles. Hay tzaddik v'toblo, hay tzaddik veralo. Hay rasha v'toblo, hay rasha veralo y hay benoní. El libro del Tanya se llama el libro del benoní, que es el libro del mediano. Pero hay muchos niveles para arriba y para abajo. Hay tzaddik completo, hay semi-tzaddik. Hay rasha completo y hay semi-rasha. Hay rasha de meadrin. Cien por ciento. Y acá estamos hablando de un tzaddik, que es un tzaddik, pero no completamente el tzaddik gemur, no completo. ¿Por qué? Porque él echó el yetser haram, pero no lo transformó en algo bueno. Eso es el tzaddik sheinogamu. De hay, ¿no? Hay todavía algo que sobró un poquito, poquito, poquito del mal en su corazón. Pero está tan dominado por el yetser haram que no lo siente. El tzaddik se dice, El tzaddik se dice, Por eso puede ser que ese tzaddik tiene la sensación que lo echó completamente, que no existe más un yetser haram dentro de él. O sea, puede ser que muchas veces el tzaddik verálo. Verálo, el tzaddik no completo. Imagina que es un tzaddik completo ya. Pero si es verdad que el mal se echó, se fue, se salió completamente de su corazón. Si fuese eso verdad, él no sería solamente echado, sino que cambiado para el bien. Entonces, a veces esa es la gran diferencia entre el tzaddik verálo y el tzaddik vetoblo. El tzaddik vetoblo siente que las fuerzas de existencia, las fuerzas malas que tiene en su corazón, se cambiaron para fuerzas buenas. Y él tiene ganas para hacer buenas acciones. Yo siempre traigo el ejemplo de... Habría un grande rab que cuando estaba llegando, ahora estamos empezando a acercar un poquito más de la misma noraim, de las fiestas. Y cuando llegó el estrog, cuando lo compró, él lo puso dentro de un vidro, para dejarlo guardado para el día siguiente para poder hacer la brajada del estrog. Y toda la noche no consiguió dormir, no consiguió adormecer. Porque todo el tiempo lo miraba al estrog y decía, ¿Cuándo fue poder agarrarlo para poder hacer la mitzvá del estrog? ¿Cuándo fue poder hacer? Estaba tan excitado con la mitzvá. Y por la mañana cuando se despertó, así que empezó Netzahamá, que salió un poco del sol, ella se saltó sobre el estrog y se olvidó que estaba dentro de un vidro. Y se quebró, se robó todo, empezó a sangrar. Y sus hijos que entraron en el cuarto, decían, Rebeck, ¿estás loco? ¿Qué pasó? Dijo, mira, me olvidé que estaba en un vidro, estaba con tanta ganas de hacer la mitzvá que me olvidé. O sea, una persona que tiene ganas por mitzvó, es algo que no comprendemos mucho, pero tiene ganas por estudiar Torah, tiene ganas por hacer mitzvó, tiene ganas para ayudar al próximo, y al contrario, tiene un enojo, es un enojo completo por algo más. No puede apoyar a escuchar algo más. No puede apoyar a escuchar algo más. No puede escuchar, no puede... Es lo que hay que decirle, que no es un enojo completo, que no es un enojo completo, y por eso, lo llama, y no es un enojo completo. Y por lo tanto, tenemos un enojo muy fuerte en este mundo. Es un enojo completo. Es un enojo completo, que no tiene ningún placer en poder apoyar a las cosas del mundo material, sino que todo es... todo el placer del mundo no es nada, comparado con el poder de recibir de la Torah o de las mitzvot, en el malo tuve, 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 tuve y tuve, y no tuve, y 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 tuve, el placer que él tiene en trabajar a Dios es tan grande que cualquier cosa que no tiene que ver con el trabajo de Dios, él no sólo lo quiere, también lo enoja. Y eso es un nivel muy alto. Todo lo que pertence a la Sitra Ajra, ¿qué es Sitra Ajra? Es una palabra en aramaico, quiere decir, el otro lado, el lado que no pertence a lo trabajo frente a Dios. Algo que no pertenece al trabajo de Dios Para él Es algo que no puede más hacerlo No tiene ninguna forma de poder hacerlo Una persona que llegó a este nivel No puede más pecar Porque no tiene más ley cerrada Está completamente desligado De la ley cerrada Bueno, ¿qué premio tiene entonces? ¿Cómo va a llegar al mundo venidero si no tiene el Ibervidrio? ¿Qué dicen ustedes? Sufriendo ¿Ah? ¿Sufriendo? Pobre, ya violó un tzadik, ahora vamos a ir a sufrirlo ahora ¿Cómo se ajusta el cumplimiento de nuestro cuerpo? En primer lugar El hombre recibe el premio porque lo hizo hasta ahora Porque no nació un tzadik Él nació como nosotros Pero se transformó Con las fuerzas, con el trabajo En su vida, se transformó en un tzadik Entonces, el premio que recibe ahora Es por el trabajo que hizo hasta ahora Las mitzvot que está haciendo Es como consecuencia Lo que lo venció al Ibervidi Ahora no tiene más libre vídeo Pero lo tenía Acá, hablamos Que en el ejemplo Uno de los ejemplos De una persona que realmente Venció su Ibervidi Es David Amelech David Amelech dice Que mi corazón está vacío Vacío quiere decir vacío De lo Iberi Porque solo tenía ganas Para hacer mitzvot Que El tzadik El placer que él tiene De poder acercarse a Dios Cualquier otro placer Que puede ofertarlo Es algo que es Batel Bishishim Está anulado Completamente frente al placer Que él tiene De poder acercarse a Dios Así dice En el sfer Tehilim David Amelech Yo odio Las fuerzas que van contra Dios Como quien diciendo Chacreni veda levavi Puedes medirme Mi corazón Como yo odio E enojo a las personas Que están contra El trabajo divino de Dios Que Erech gode la aval Hashem Karech kach Erech gode la sinal Así traja Cuanto más Una persona Ama a Dios Cuanto más Él enoja A todas las fuerzas Que están contra Dios Entonces esta vez Como podemos medir Un poco Cuanto amamos a Dios Podemos mirar Cuanto odiamos Quien está contra Dios O que Erech gode la shem Hashem kach Erech ha sinal Así traja Y el amuse Barra Betachlid Porque el amuse Es un amuse Es un amuse Es un amuse Como la sinal Y el amuse Que no es Es un amuse Sinatra Y el amuse Y el amuse Es un amuse Que no es Completo Él no tiene Enocho Completo Por el mal Solo no lo acepta Lucha contra él Pero no tiene Enocho Tal vez por eso Lamentablemente Nosotros Muchas veces Podemos Nos acostumbrar A ver cosas Que están hechas Contra Dios Y no No nos No nos No hace nada No nos disturba Nada Por ejemplo Que Me parece El propio Jafetz Haim Contó una vez Que la primera vez Que en Rajin En la ciudad De Jafetz Haim Pasó una persona Desrespeitando El Shabbat Entonces Él llamó A toda La comunidad Congregación Hicieron una Tfilá Y hay uno Y Ah Como puede ser Que una persona Es como el abuelo De mi esposa Que cuenta Que cuando hizo Aliyah para Israel Hace 70 años atrás Algo así Salió En el periódico La primera vez Que un judío Asasino Otro judío Acá en Israel Un judío Asasino Que hizo Homicidio Y toda La toda La populación De Israel Se quedó Chocada Como Es posible Que un judío Asasino Alguien No hay judíos Asasinos No había un judío Que mata a alguien La primera vez Que esto ocurrió Todos se quedaron Ah La segunda vez Se queda Guau Pero no es El guau De la primera vez Porque Nos acostumbramos Un poco Tercera Cuarta Quinta Sexta Y hoy en día Cuando escuchamos Que hay algún asesinato Lástima Pero no se quedamos Chocados Y vamos para Sinagoga A decir Teilín ¿Por qué? Nos acostumbramos Pero también Puede ser Porque no tenemos Enojo De algo Cuando la persona Tiene enojo De algo Va a tener enojo Vinte veces La misma forma Si alguien Trae algo Que usted no gusta comer Hay acá en Israel Hay acá en Israel Un tempero ¿Cómo se dice? Temperamento Que se agrega En la comida Para Una especiaría Especia Que se llama Alguien en la familia Que estudió medicina Y él explicó Que eso tiene que ver Con algo genético Que algo en la saliva De la persona Que hace una reacción Con la cúzbara Y la transforma En algo Amargo Para una parte De la población O sea El gusto Es realmente malo Para una parte De la persona Entonces no se sienten Los dos El mismo gusto Pero Si va a me traer Diez, vinte veces Cien veces Cúzbara No voy a acostumbrarme La cúzbara es mala No puedo comerla No tengo gusto Me enoja Así también Un tzadik Que es un tzadik Gamur Se puede hacer algo mal Cien veces A frente de él Todavía se va a enojar Completamente Porque Eso Es contra La naturaleza De él Ese es un tzadik Gamur Tzadik Gamur Que tiene Enocho Del malo ¿Veis? Y veanyan Bitoro Bamiotu B-60 Adderich M-shal O B-1 V-R-V-R-C-H-A-D-R-M-shal Vean En Pekinata Tzadikim Arabim Que Tzadikim 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 Kaim Kamiya Kadosh Barofu Puede Ser Que hay un tzadik Ahora Sablamos Dizadikim Ainam Gamurim Que No son Completos Que Tienen Un 60% De Yetzararah Otro Tiene Un 120% Otro Otro Hay varios niveles Diferentes Y puede ser Más Tzadikim Menos Tzadikim Pero Nivel Tzadikud Que tienes Medido De acuerdo Con la Cuantidad De Yetzarah Que tienes Todavía Un poquito Dentro De Y eso Que Existe En La Gemara Que Hay 12.000 Tzadikim Es decir 18.000 Tzadikim En la Generación Probablemente Que son Tzadikim Log Morim Porque Tzadikim Góeim Se Costuma Decir Que Hay Lamed Vav Tzadikim Nacion 36 Tzadikim Solo Es Tzadikim Que Realmente Tiene Enojo Por El Man A Halmalat Tzadik Gamur Una Persona Que Es Completamente Un Tzadik U Shama Rashbira Bishyum Bar Y Raiit Bani Aliyah V Mu Tzadik Gamur Que Tiene Nojo Por El Mal Que No Tiene Nignone Por Centahen De Mal En So Corazón Eso Dicho Rabi Shimon Bar Yohai Yohai Zohvi Los Tzadikim Bani Aliyah Están Subindo Realmente Hasta Nivel Mas Altos Mucho Popos Kedaita Vazohar Bahagdama Shikshir Zahar Bekhi Lelot Lai Rabi Shimon Ad Loyitun Acha Está Escrito En El Zohar Que Cuando Rabi Quería Subir Para El Salón De Rabi Shimon Bar Yohai Del Mundo Venetero Salió Una Voz Y Dijo Aquel Que Puede Transformar La Escuridad La Escuridad La Escuridad En Luz Y Un gusto Amargo Para Un gusto Dulce Ese Que Va Poder Llegar Hasta El Dijo El Yohai Porque El Tzadik Transformo Las Forzas Malas De Forzas Buenas Positivas Y Esa La Capacidad El Tzadik Ve Od Nekraim Bnei Aliyah Avodatam Bebehinat Vahse Tov Bekium At Torah Mitzvote O Lezorek Gavoh Malah Malah Al Rumah Malot De Lavekabu Y Barak Belved Leravot Simao Nafsha Matzmah Hacen Las Mitzvot Los Tzadik Y Están Templo Todo Intentando Con una Gana De Poder Acercarse A Dios Es Una Gana Por Dios El Rambab Escribe En el Sefer Hamadah En el Comienzo Del Primero Libro Cómo Se puede Llegar A Un Amor Que Es Un Amor Verdadero Por Dios Y Compara El Amor Por Dios Con Un Amor De Un Hombre Por Una Mujer Que Está Loco Por Una Mujer Solo Piensa En Todo El Tiempo Imagina El Tiempo Y Está Dispuesto A Hacer Todo Para Poder Encontrarse Con Ella Y Cómo Se Puede Llegar A Un Tiempo Tan Grande De Amor Por Dios Es Un Trabajo De La Vida Pero El Rambam Escribe Que Hay Que Persever La Grandeza De Dios En El Mundo La De La Inteligencia De Dios En El Mundo Una Persona Comprende La Grandeza La Inteligencia De Dios Naturalmente Se Va Despertar Una Gana Grande Así Usted Pregunta Si Vamos A Poder Llegar O No Vamos Poder Llegar Las Dos El Tania Va Escribir Más Adelante Que El Nivel Del Tzadik Gamur Tzadik Betoble El Tzadik Super Super Como Hablamos Ese Es Un Nivel Que Se Puede Llamarlo Genético No Se Puede Cambiar Una Persona Cuando Nació O Nació Con El Potencial De Ser Un Tzadik Gamur O No Nació Con Potencial De Tzadik Gamur La Persona Que Nació Con Poder Se Puede Con Mucho Trabajo Llegar A Un Tzadik Gamur Pero Una Persona Normal Como Probable Nosotros Muy Probable Que No Tenemos La Capacidad Quedar Tal vez En El Nivel Muy Alto De Acuerdo Con El Tania Del Benoní Por Eso El Tania Lo Llamado El Libro Del Benoní Como Que Diciendo Se Puede Llegar Al Benoní Ese Es El Nivel Más Alto Que La La Humanidad Puede Llegar Porque El Benoní Que Vamos Ver Adelante Es Un Hombre Que No Peca También Por El Amor A Dios Pero Siempre Está En Lucha Le Costa Trabajo A No Pecar Está Siempre Luchando Pero Luchando Y Vencendo Está En Lucha Y Vence Lucha Y Vence En Verdad El Rebe Escribe También Que La Posición Del Benoní Se Puede Cambiar Por Tiempos Por Ejemplo Yo Me Recuerdo De Tiempo Que Yo Era Un Benoní En Mi Vida Y Hay Momentos Que No Siempre Cuento Que Me Recuerdo Cuando Estaba En Yeshiva Cuando Llegué En Israel A Los 17 A Y Entonces Yo Llegué A Cero En Y En Y Yo Llegué En Israel Con La Concepción Directa Que Mi Papá Me En Y Dijo Mira Usted Va Para Y Tienes Que Trabajar Un Año Para Poder Estudiar Una Página De Gemara Como Un Judío tienes que saber y yo llegué en la yeshiva y estudiábamos todo el día de la mañana hasta las 10 de la noche casi sin parar todo el día y con trabajo duro más trabajo duro me recuerdo que fue un esfuerzo muy duro para mí para hacerlo y yo me recuerdo cuando llegó la primera el primero yamim noraim yam kippur se acostumbra entonces la gente todos los llevó hacían una lista pequeña para escribir los pecados que hicieron durante el año para poder pedir desculpas para dios en yam kippur si hay costumbre que se puede anotar una listina para yam kippur pedimos perdón para dios y yo llegué y me dijeron así se hace sí bueno voy a empezar a pensar qué hizo mal para dios este año pensé 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 y no me pasó nada en la cabeza que puede escribir no porque soy un tarif que estaba en la posición en la yeshiva con un ritmo de estudio viejo que voy a decir que no estudió no estudié lo que podía estudiar me parece que esto de lo que tenía fuerza para estudiar más lo que eso me quebraba no sé qué más que comí demasiado cuánta comida ya había allá en la yeshiva tomíamos pan y un poquito nada siempre se puede encontrar algo pero me parece de acuerdo con mi nivel no tengo lo que pedir disculpas no me siento la necesidad de pedir desculpas para dios me recuerdo la sensación que entonces yam kippur dijo bueno voy a pedir desculpas para el pueblo de israel entonces para toda la población para que el mundo tenga se lija no sé qué se puede decir que en aquel tiempo yo era un benoni que estaba tan tan conectado con la torah en aquel tiempo la torah también puede traer protección para malos pensamientos estaba tan conectado con la torah y bohashen no tenía problema con el nesherah después de dos años se me dio una yeshiva me fui para la universidad para estudiar computación llegué más una vez y aunque pura dijo ahora sí ahora hay mucho para escribir en el papelito ahora mucho para se prepara para yom kippur a qué pasó sus benoni no sos benoni por veces estos benoni y a veces que no sos benoni ahora ser menos menos que cuando estás en el día a día en el mundo luchando para sobrevivir es más difícil ser benoni es posible también en el objetivo del tania es que usted sea vamos a decir así el máximo posible que seas un benoni o como hablamos raba que está en el comienzo estudiamos ser un benoni continuo todo el tiempo benoni y está el tiempo todo luchando para poder hacer las mitzvot bien como es que dice el vicaro el sama lechum el alamai y se muer en un lugar en otro lado etc como es que se dice el vicaro de la mañana y paracha te dice que vare de esta del vatar avui y veimei una persona que es un tzadig va para dios como una persona que está haciendo esforzo para su papaya y su mamá de Que lo gusta Más do que a sí mismo Está dispuesto A ponerse en peligro de vida Para poder salvar A su papá, a su mamá Quien es papá también sabe que por su crianza También mucha gente está dispuesta A dar su vida también para ellos Este amor es un amor que un tzadik Llega también Por Dios Acá ella entra también En otros puntos acá también Entonces ese es el nivel que se puede llegar Última cosa que es importante también imaginar Es que está escrito también en el Tanya Que es posible que una persona Que no era un tzadik Que no nació con un tzadik completo Con la capacidad de llegar a un tzadik completo Se puede cambiar en un tzadik completo ¿Cómo eso es posible? Entonces Él dice Que una persona que hace Esfuerzos para ser un tzadik completo Todo el tiempo está luchando con una fuerza Increíble contra el Yetzirah Y luchando Y tiene una voluntad muy grande De ser un tzadik completo Entonces dice Que puede ser Que Dios va a ayudarlo A ser un tzadik completo Lo agregando Una esencia de un alma De un tzadik Para que se junta a él Eso que lo se llama En la Kabbalah Ibur Ibur es Una conexión entre dos almas Y de repente La persona puede sentirse Está conectada Con Recibió con el esposo Una gasolina nueva Que es una energía nueva Y se siente Que se cambió completamente Yo ya vi un libro Que eso sucedió con Pimax Que la alma de Adalia vivo Acorda la alma de él ¿Se da la viuda acá? No recordaba Puede ser Puede ser Tire Lo vemos muchas veces Que una persona Se entrega completamente Para la Bontad divina Entonces Tiene fuerzas Recibe fuerzas Sobrenaturales En todo el libro de jueces Está escrito Que el juez Perdón Que no era profeta todavía De repente Estaba dispuesta A ponerse en peligro En una guerra Para poder Ayudar al pueblo de Israel Ahí está escrito Venah alabruah Hashem ¿Qué se pasó? Sobre él Unruah Hashem Espíritu divino De Dios ¿Qué espíritu divino? Es una fuerza Una energía especial Que Dios lo entrega Porque él estaba dispuesto A entregarse tanto Al trabajo de Dios Dios también Lo ayuda ¿Eh? O como dicen Nuestros sabios Abalei taer Mesaimlo Una persona que viene A purificarse Dios lo ayuda A hacer Así que Llegar a un punto De un sadique Es un punto Que no se puede llegar solo Es un punto Que nosotros tenemos Que presentar Nuestra voluntad Y Dios Agrega la voluntad Una ayuda Es una ayuda Para los dos lados El grande problema Es quién empieza Porque el hombre Dice Mira Dios Me ayude Y yo voy a ser un sadique Y Dios dice No, usted tiene que empezar Y ahí voy a ayudarte La pregunta De dónde se empieza Esa es la discusión Eterna que hay Que se trae En el Masejel Brajot Que el pueblo de Israel Dice para Dios Dios por favor Nos aproxima Nos acerque de usted Y ahí volvemos Para usted Y Dios dice Para el pueblo de Israel Usted envuelva a mí Y ahí yo vuelvo A ustedes también Es una discusión eterna Entre nosotros Y Dios ¿Quién tiene que empezar A acercarse A la del otro? De una forma o de otra De algún punto Cuando la persona Abre el corazón Y dice Yo quiero Yo quiero Quiero ser cerca de Dios Quiero acercarme Ahí Dios empieza A abrir también Los caminos para él De acuerdo con la voluntad De poder acercarse a Dios Todo Terminamos acá ¿Qué hora es el Minha hoy? Una media ¿Una media? ¿No? ¿Una media quince? ¿Por qué desayuno hoy? ¿No? ¿No hay diferencia? No, Ra Sino que como Hay lectura quebrada Ah, entonces ¿Una media abajo? Sí ¿Va azurad HaShem? Ok Tenemos que hacer un día uno Productivo ¿Va azurad HaShem? Que sea el último Aluno ¿Qué es que se va a ser ¿Va azurad HaShem? Sí 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 Amén.